Hola a todos, hoy vamos a hablar de Salvador Dalí. Conozcamos un poco sobre su historia y trayectoria. Salvador Dalí fue un destacado pintor surrealista nacido el 11 de mayo de 1904 en Figueres, España, y fallecido el 23 de enero de 1989 en la misma ciudad. Es conocido por sus obras surrealistas llenas de imágenes oníricas, simbolismo y elementos psicológicos, que lo convirtieron en uno de los artistas más reconocidos y controvertidos del siglo XX. Dalí mostró un talento artístico excepcional desde una edad temprana y estudió en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, donde pronto destacó por su estilo único y su personalidad excéntrica. Durante sus años de formación, mostró interés por el impresionismo y el cubismo, pero fue su encuentro con el surrealismo, movimiento artístico liderado por André Breton, lo que marcó un punto de inflexión en su carrera. En la década de 1920, Dalí se trasladó a París, donde se unió al círculo surrealista y comenzó a desarrollar su estilo distintivo, caracterizado por la representación de sueños, fantasías y obsesiones personales en lienzos meticulosamente detallados. Algunas de sus obras más famosas incluyen La Persistencia de la Memoria 1931, conocida comúnmente como Los Relojes Blandos, y La Tentación de San Antonio 1946. Además de su trabajo como pintor, Dalí incursionó en otras formas de expresión artística, incluyendo la escultura, la escritura, el cine y la moda. Colaboró con artistas como Luis Buñuel en películas surrealistas como Un perro andaluz 1929 y La edad de oro 1930, y diseñó vestuario y decorados para producciones teatrales y ballets. A lo largo de su vida, Dalí mantuvo una personalidad decéntrica y controvertida, caracterizada por su extravagancia, su egocentrismo y su amor por la publicidad. Su estilo de vida llamativo y su forma de hacer arte convirtieron su figura en una de las más reconocibles y discutidas del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, Dalí se estableció en Poryigat, cerca de su ciudad natal, donde vivió y trabajó durante gran parte de su vida. A medida que envejecía, su obra se volvió más introspectiva y religiosa, reflejando su interés por la ciencia, la religión y la filosofía. Los logros de Salvador Dalí son diversos y abarcan tanto su obra artística como su impacto en la cultura popular. Aquí hay algunos de sus logros más destacados, Innovación en el surrealismo, Salvador Dalí fue uno de los principales exponentes del surrealismo, un movimiento artístico que buscaba explorar el subconsciente a través de imágenes oníricas y fantásticas. Sus obras surrealistas, llenas de simbolismo y significado oculto, lo convirtieron en una figura destacada en el mundo del arte del siglo XX. Iconos del arte moderno, algunas de las pinturas más famosas de Dalí, como La Persistencia de la Memoria, también conocida como Los Relojes Blandos y La Tentación de San Antonio, se han convertido en iconos del arte moderno y son ampliamente reconocidas en todo el mundo. Contribuciones al cine surrealista, Dalí colaboró con el cineasta Luis Buñuel en dos películas surrealistas influyentes, Un perro andaluz, 1929 y La edad de oro, 1930. Estas películas desafiaron las convenciones narrativas y visuales del cine de la época y siguen siendo objeto de estudio en la historia del cine. Diseño y colaboraciones multidisciplinarias, además de su trabajo como pintor, Dalí incursionó en la escultura, la escritura, la moda y el diseño de joyas. Colaboró con diseñadores de moda como Elsa Schioparelli y diseñó escenografías y vestuarios para producciones teatrales y ballets. Legado en la cultura popular, la imagen excéntrica y el estilo de vida extravagante de Dalí lo convirtieron en una figura icónica de la cultura popular. Su presencia mediática y su habilidad para autopromocionarse contribuyeron a su fama y a la difusión de su obra a nivel mundial. En resumen, los logros de Salvador Dalí incluyen su papel como innovador en el surrealismo, sus obras maestras del arte moderno, sus contribuciones al cine surrealista, su versatilidad y colaboraciones multidisciplinarias, así como su impacto duradero en la cultura popular. Su legado artístico sigue siendo una fuente de inspiración y admiración en la actualidad. Salvador Dalí falleció el 23 de enero de 1989 en Figueres, dejando un legado artístico que continúa siendo objeto de estudio y admiración en todo el mundo. Su influencia en el arte contemporáneo y su impacto en la cultura popular siguen siendo significativos hasta el día de hoy. El legado de Salvador Dalí para la actualidad sigue siendo significativo en varios aspectos. Influencia en el arte contemporáneo, Dalí es reconocido como uno de los artistas más influyentes del siglo XX y su estilo surrealista continúa inspirando a artistas contemporáneos en todo el mundo. Su capacidad para explorar el subconsciente, la imaginación y el simbolismo ha dejado una marca indeleble en el arte contemporáneo. Perdurabilidad de su obra, las obras maestras de Dalí, como La persistencia de la memoria y La tentación de San Antonio, siguen siendo objeto de estudio y admiración en museos y galerías de arte en todo el mundo. Su capacidad para capturar la atención del espectador con imágenes intrigantes y evocadoras asegura que su obra permanezca relevante para las generaciones futuras. Impacto en la cultura popular, la imagen distintiva y el estilo excéntrico de Dalí lo convirtieron en una figura icónica de la cultura popular. Su presencia en los medios de comunicación, su participación en la publicidad y su colaboración con otros artistas y diseñadores contribuyeron a su fama duradera y al impacto de su obra en la cultura popular. Exploración de nuevas tecnologías. Aunque Dalí fue un artista de la era analógica, su legado ha sido adaptado y reimaginado en la era digital. La tecnología moderna ha permitido nuevas formas de explorar y experimentar con su obra, incluyendo aplicaciones interactivas, realidad virtual y otras formas de arte digital. Revaluación crítica de su vida y obra. A medida que pasa el tiempo, hay un interés continuo en estudiar y comprender la vida y obra de Dalí desde nuevas perspectivas. Esto incluye un análisis crítico de su legado artístico, su relación con el surrealismo y su vida personal, lo que contribuye a una comprensión más completa de su impacto en la historia del arte. En resumen, el legado de Salvador Dalí para la actualidad se manifiesta en su influencia duradera en el arte contemporáneo, su presencia continua en la cultura popular, la adaptación de su obra a nuevas tecnologías y la revaluación crítica de su vida y obra. Su contribución al mundo del arte sigue siendo apreciada y celebrada en la actualidad. Entonces, eso fue todo. Gracias por ver el vídeo. Pido que den me gusta, comenten y compartan el vídeo y que se suscriban al canal. Gracias. Hasta luego.